¡Hola! Hoy estamos con mi hermana. Bueno, es el primer video, entonces les vamos a enseñar la casa de Orlando. Que no vivimos ahí. No sé. Entonces, primero vamos a la resbaladía de mi cuarto. Bueno, de las dos. Vamos, Olivia. Y entonces, es una sorpresa, no vean, no vean, no vean. Porque al final les voy a enseñar toda la casa y mi hermana Olivia me va a ayudar. Ah, y les dije que mi nombre es Penélope y el de mi hermana es Olivia. Bueno, entonces primero vamos a subir a la resbaladía. ¡No! Yo me voy primero. Bueno, ok. Estas son las... ¡Ay! Están viendo. Bueno, yo creo que ya van a saber de qué es. Son de... ¡Dulces! Mi hermana está en... A ver, hay que decir Olivia. Olivia está en traje de baño porque... Acaba de ir. Acaba de ir. ¡Y esa es su cama! Y esa es su cama. Pero aparte, a los resbaladía... ¡Adivinen qué es esto! Pausen el video y lo pongan en los comentarios. Puede ser... ¿Una cama? No, no puede ser una cama. ¿Qué puede ser? No, porque está la resbaladía. No, como... ¡No me voy a ir por la resbaladía! Estoy diciendo esto. ¿Qué crees que está allá? Como puede ser helado... Lo vamos a decir en el otro video. No, en este video. Pero al final, cuando ya me eche, les voy a enseñar que... Ok. Entonces, pausen el video y pongan en los comentarios qué creen que es. Bueno, entonces, mi hermana se va a echar. Cuando yo... ¡Pero, Olivia! Ok, entonces, yo voy a grabar mientras yo me voy. Ok. Entonces, ya sé que hablo mucho, pero es que... Nada más quiero que... ¡Pero que es un primer video! Sí. Olivia, quítate. ¡Vamos a subir! ¡Dos, uno! ¡Ah! Bueno, y era un... Si no lo han hecho... ¡Rápido, pausen! ¡Pausen! Ok, ok. Si ya lo hicieron... ¡Pónganlo en los comentarios! ¡Pónganlo en los comentarios! ¡Ah! Y también, y también tienen que ver aquí adentro. Espera. Entonces, si no lo han hecho, pónganle... Pónganle... Pónganle pausa al video y pónganle en los comentarios qué creen que es. ¡Pausen! ¡Pausen! ¡En tres, dos, uno! ¡Es una máquina de chicle! ¡Ah! ¡Vengan a ver esto! Ok. Básame. Ok. Aquí hay dos campos y hay un lugar allá. ¡Au! ¿Y esto también? Me pegué en la cabeza. Y también hay esto. ¿Tú un día te dormiste ahí? No. Y acá hay otra cama. ¡Ay! ¡No te vas a dormir ahí! ¡Ay, no te vas a dormir acá! Bueno, entonces... Y ahora tienen que ver... ¿Y saben qué pueden hacer aquí? Si no tienen calentina o nada, se pueden subir por acá. Bueno, entonces... Está diciendo en el resbaladía. Entonces, ahora, como es el primer video, quiero que... ¡El movie room! Ah. ¡En español! Bueno. ¡El cine! Sí. ¿Por qué no lo dice? ¡En tres! ¡Au! ¡En tres, dos, uno! No es nuestra casa de verdad. Es el cine... ¡Cinema! Bueno, entonces... Ya pasaron cuatro minutos. Entonces, yo creo que dure más el primer video. Entonces... Entonces, quiero que dure más el primer video... ¡Vamos aquí! ¡Donde vamos a comer hoy! Ah, no sé dónde vamos a comer el video. ¡Aquí! ¡Aquí! Ya acabé. ¿Ya? Es que... ¿Tienen canción? Espera, no. No, canción no. Por... No, por ejemplo. Es que mi abuelita está... Haciendo un show. Haciendo un video, un show, como para... De su... De su clase... Una clase de actos. Y entonces... Esto es lo más padre de toda la casa. ¡Una, dos, tres! No, la canción no. Bueno, entonces... No, porque está en la clase mi abuelita. Perdón, perdón. Esa. Ya la encerré. Bueno, entonces... Hay que ir en esa resbaladilla. Y ustedes... No. Ustedes van a venir conmigo. ¡No! Bueno, es una canción que viene con la luz. ¡Apágala! ¡Olivia, apágala! ¡Ok! Bueno, entonces estas son las escaleras. Y ahí está una resbaladilla que es como igualita, pero... Entonces nos vamos a meter y mira cómo se escucha cuando me siento. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Esta señora le pica este botón. Entonces hay que... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me empujó a mi hermana! Bueno, Olivia, hay que... Ay, da miedo cuando hay como cosas, pero no hay nada. Me voy a echar el menor de... ¡Ay! ¡Se va a echar! ¡Me atoré! Ahora hay que irnos por este... ¡Tú! ¡No se ve nada! ¡Estoy aquí! ¡Oiga! Nos fuimos por este tubito. Ahora nos vamos a ir a esta resbaladilla. Espera. ¡Solo atrás! Ok. Este... Y yo muchas. ¡No! Bueno, entonces... Quiero ver cómo se ha hecho. Espera. Ay, ya, ya. Ok. Dos, tres. ¡Las! Bueno, ahora nosotros nos vamos a subir. Me gusta subirme aquí cuando no tengo calcetín. ¡Au! Cuando no tengo calcetín. ¡Ay! 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 ¡Me caigo! Entonces... Ok, ya. Te atiro. ¡No me tires! Si no, yo te voy a echar. ¡Ay! ¡Ay! Está muy... ¡Las! También hoy, como está muy aburrido este video, hoy vamos a hacer... Nada más vamos a... Espera. En el otro video, hoy también vamos a hacer otro video, que nada más vamos a comer comida de un color. Entonces, y vean al otro video. Pero el otro video lo vamos a hacer hoy y vamos a comer aquí. ¿Aquí? Sí. Bueno, vamos a comer aquí, lo que ella diga. Entonces, quisiera que les gustó este video porque estaba un poquito aburrido. Y los veo en el otro video. ¡Bye! ¡Buy! 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 ¡Buy!